Buenos días a todos y a todas, empezamos el pleno convocado para hoy, día 16 de febrero de 2017, son las mil y media, son las mil y treinta y dos, empieza el pleno con el punto número uno del orden del día, la aprobación del acta, en su caso del 19 de enero, a lo que decir al punto número uno del acta, nada, nada Erika, pues nada, pues si os parece pasamos al dos, aprobación por la programación 8 de marzo, manifiesto y campamento urbano semana blanca. Dice también que presenta la comisión informativa por el que propone al pleno la adopción del acuerdo sobre programación del 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora y campamento urbano semana blanca del 27 de febrero al 3 de marzo. Dada cuenta de propuesta presentada por la responsable del área municipal de igualdad en relación con programación del 8 de marzo de 2017, así como campamento urbano durante semana blanca con objeto de ayudar a la conciliación familiar, la comisión informativa somete a la conciliación del pleno los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la programación del 8 de marzo de 2017, día internacional de la mujer trabajadora con el siguiente contenido. Día 8 de marzo, miércoles, lectura del manifiesto, cuyo texto se adjunta para su aprobación por el pleno a las 12 horas en el adentamiento. Charla 8 de marzo, nada que celebrar, sigue trabajar, impartida por Marta Astiz en la sala número 2 del centro cívico de 18 a 19.30 horas. Día 9 de marzo, jueves, proyección del corto realizado por el local joven de Ocoyen en el auditorio a las 18 horas. Cineforum sobre el documental Cuidado Resbala, multado por Marta Astiz en el auditorio de 18.30 a 20 horas. Día 10 de marzo, viernes, obra de teatro, más que palabras, la compañía Speculum en el auditorio a las 19.30 horas con servicio de guardería, precio de entrada a 2 euros. Día 11 de marzo, sábado, comida de mujeres de Ocoyen no subvencionada a las 14.30 horas, inscripción en el centro cívico. Segundo, aprobar la realización de un campamento urbano durante 8 días, del 27 de febrero a 3 de marzo, semana blanca escolar, para apoyar la conciliación familiar. El campamento está dirigido a niños-niñas, de primero de infantil hasta sexto de primaria, en castellano e euskera e inglés. La ratio será de 10-12 niños-niñas por monitor-monitora. La realización del campamento se encarga a la empresa Arte Deco con el precio de 46 euros niño-niña y demás condiciones que constan en su oferta. El horario será de 9 horas a 13 horas y las cuotas serán de 36 euros por niño-niña empadronado en el coche y el resto pagarán 46 euros. Los precios de servicio de guardería son de 7,5 a 9 horas y de 2,5 a 3,5 y el comedor se aborará a la parte y no estarán incluidos en el coste para el ayuntamiento. Tercero, aprobar el presupuesto global de la actividad 8 de marzo y campamento urbano a cargo de la partida 2391-22799, programas de igualdad del presupuesto vigente, que asciende a la cantidad de 2.132,50 euros desgrosados de la manera siguiente. Traslado de exposición, 50 euros. Charra y cine, 320 euros. Asistencia técnica, cine y teatro, 370 euros. Teatro, 450 euros. Campamento urbano, semana blanca, 920 euros. Guardería, 22,50 euros. Los ingresos se estiman en 720 euros que se imputarán a presupuesto de ingresos. No obstante, la corporación actual, según su superior criterio. Algo que decir... No, no, no. Me queda el manifiesto, que es la propuesta de manifiesto que había. Sí. Es el siguiente y hay una enmienda, supongo que es una enmienda, un alternativo. Manifiesto de 8 de marzo del 2017. Esta es la propuesta que se presenta por parte de la concejalía, del área de concejalía. Hoy, 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Es momento de celebrar la conquista de los derechos de las mujeres en todo el mundo y los avances que se han llevado a cabo en materia de igualdad. Pero, sobre todo, hoy es un día para tomar conciencia de la importancia de los derechos de las mujeres en nuestro país y también de los de las mujeres que viven en países en los cuales no pueden desarrollarse plenamente como personas. En la actualidad, la tasa del paro femenina sigue estando por encima de la masculina. Por ello, seguiremos sumando voluntades para avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres con unas prioridades claras como el empleo digno, el emprendimiento, la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y la reducción de la brecha salarial. La brecha salarial entre hombres y mujeres requiere una acción decidida por parte de las instituciones democráticas y de los agentes sociales para hacer efectivo el principio constitucional de no discriminación laboral por razón de sexo, favoreciendo el acceso de las mujeres a los puestos de dirección apoyando de forma decidida las políticas de igualdad en la empresa, en las instituciones y en la administración pública. Es momento de que toda la sociedad se sienta implicada en el cambio social necesario para la consecución de la igualdad porque es un derecho de todas las personas. La educación e igualdad debe tener su base en los centros escolares por la implicación activa de padres, madres, profesorado y alumnado para formar a personas comprometidas e implicadas para defender una sociedad más justa e igualitaria. Por todos los puestos, desde el Ayuntamiento del Collin queremos seguir trabajando por garantizar y reivindicar los derechos de todas las mujeres, queremos seguir enfocando las políticas municipales hacia la igualdad entre mujeres y hombres, mostrando nuestra más absoluta repulsa a cualquier acto de violencia de género. Queremos aprovechar este día para recordar a nuestra vecina de Burlada, Blanca Marqués, asesinada recientemente, y a todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género en lo que llevamos de año. Pedimos por ello un minuto de silencio y sobrevuelto. La enmienda que se ha presentado por el grupo municipal de H. Virtu, con respecto al manifiesto, dice lo siguiente, 8 de marzo de 2017, propuesta de resolución. Cuando los discursos oficiales nos dijeron que la crisis surgió de la pérdida de rentabilidad de los mercados, recordamos que los derechos de las mujeres llegaban mucho tiempo en crisis. Ahora, en cambio, cuando al parecer estamos saliendo de la crisis, tenemos que indicar que los derechos de las mujeres están inmersos en una crisis más dura que nunca. En lo que al ámbito público respecta, los recortes sufridos en este campo han incidido especialmente en el aumento del desequilibrio entre mujeres y hombres. El hecho de que la red de centros de enseñanza de 0 o 3 años no haya sido aumentada, la reducción de escuelas infantiles, las listas de espera existentes tanto en centros de día como en genétricos, han llevado al ámbito privado las tareas de cuidado y mantenimiento de la vida que se deberían llevar a cabo en el espacio público. Esto es, la han desplazado al ámbito privado sin remuneración y reconocimiento que ocupan las mujeres. Los recortes que se están ejecutando en la administración pública, un sector ocupado en gran parte por mujeres, y donde las condiciones de equidad laboral deberían de asegurarse, están repercutiendo de forma negativa en ellas, al no cubrirse sustituciones, amortizarse el puesto de trabajo o no recuperar las jornadas semanales de 35 horas. Al ser no negados los derechos que como parte de la ciudadanía nos corresponde, se nos sitúa como receptoras de ayudas públicas puntuales, que percibimos en función del presupuesto destinado y los criterios definidos por la voluntad política del momento. Los recortes que están ocurriendo en el sistema público de salud, menos camas, recortes a las y los trabajadores, reducción de los servicios de prevención orientados a la salud, aumento del límite de edad en los cuidados o en el mantenimiento para las pruebas de prevención de cáncer, tanto de útero como de trauma, han influido en la salud de las mujeres con carácter negativo. Si por otra parte nos fijamos en los departamentos que se ocupan de la igualdad y la violencia machista, si los comparamos con el presupuesto general de las principales instituciones, observamos que las partidas para el tratamiento de la igualdad y la violencia se han congelado o han disminuido proporcionalmente. En el ámbito privado, a su vez, los periodos de trabajo temporales, las retribuciones escasas y los sistemas de contratos precarios para unos pocos días han ido orientados principalmente hacia las mujeres. Y todo ello ha desencadenado que las mujeres hayamos tenido que desembordarnos en un sistema productivo precarizado y sobrecargado. Si la igualdad entre mujeres y hombres no avanza, retrocede, porque el plano sobre el que se desarrolla el trabajo por la igualdad es una pendiente inclinada y en esa estructura todo lo que no avanza sobre esta pendiente retrocede. Es hora de que, además de afirmar que las instituciones estamos a favor de la igualdad, desarrollemos esa opción con compromisos concretos. Por eso, en este 8 de marzo de 2017, realizamos la siguiente propuesta de declaración para su aprobación por parte del Pleno de Arcolle. Propuesta de declaración. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Arcolle nos comprometemos a realizar la revisión de género de los recortes habidos en los servicios públicos durante las dos últimas legislaturas y a proponer medidas retroactivas al respecto. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Arcolle nos comprometemos a no realizar recortes en los servicios públicos dirigidos a la ciudadanía, especialmente en lo que respeta a servicios que incidirán en las mujeres. Tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Arcolle nos comprometemos a incrementar las partidas de igualdad en los presupuestos del 2017 a 2019. Cuarto, el Pleno del Ayuntamiento de Arcolle nos comprometemos a mantener la tarea de visibilizar socialmente las consecuencias perjudiciales que han generado los recortes de las mujeres. Entonces, aquí lo que se pretende es sustituir un comunicado por otro, entiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Algo que decir al respecto? No, no, porque yo creo que ya he dejado claro el manifiesto. Claramente, pues, que esto ya lo he explicado, pero no cambió. O sea, ¿no te parece conveniente cambiar uno por otro? Un manifiesto por otro, ¿no? Porque hemos dejado claro que es todo educacional y es que esto no deseo, que no tiene nada que ver. Esto es que yo he hecho un manifiesto y esto es que estás dando unos datos que no lo vamos a cambiar. Entonces, ¿queréis decir algo? ¿Cómo vamos a votarlo? ¿O queréis decir algo antes? Nosotros, bueno, la exposición de la moción, yo creo que sea clara, pero realmente nosotros presentamos esta moción porque queremos ir más allá de una mera declaración de intenciones. Queremos un compromiso claro por parte de este ayuntamiento y por eso hemos presentado la moción. Bueno, yo creo que el compromiso es claro de esta corporación en los presupuestos municipales. Llevan varios años sin tocarse e incluso se han aumentado. O sea, que quiero decir que el compromiso es claro, presupuestariamente hablando. Y luego ahora Tere está trabajando en el PAN. Hasta ahora estaba con el ISO trabajando en ello y ahora está Tere. Entiendo que se hará con lo que se tiene lo mejor que se pueda. O sea, que a futuro hay que darle un pequeño empujón más, pues bueno, se valorará la posibilidad económica que tenga este ayuntamiento. Por un lado no queremos obtener recursos, pero por otro lado queremos gastar mucho dinero en muchas cosas. Entonces, es complicado conjugar un poco los intereses de todo el mundo. En este caso es un interés muy importante el tema de la igualdad, que bueno, somos especialmente sensibles con el tema. Bueno, entonces, votamos. ¿Votamos? 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 ¿El manifiesto de...? Este no, el que se presenta, el que se presenta comisión. ¿La enmienda? ¿La enmienda? Vale. Entonces, votamos. ¿Votos a favor de la enmienda que presenta Bill Duercoyer? ¿Votos a favor? ¿Tres votos a favor? ¿Votos a favor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces queda aprobada. A ver, ¿qué pasa el otro? Todo el... La aprobación con el... Todo el paquete restante. No, va a tributar. Vale, la enmienda no queda aprobada. El primer punto de la dictamen incluía manifiesto y reformación. El segundo era el acampamento. Y el tercero era el acampamento. Vale. Pues ahora... ¿Aquí quieres decir algo con respecto a la programación? ¿Está todo dicho? ¿Está claro? Está, yo creo que lo hablamos en comisión. O sea, ¿quereis alguna duda o me lo comentáis? Nosotros con la programación no tenemos ninguna duda. Lo único es el manifiesto. Que ya nos dice, por eso nos vamos a escener con la programación. Pero nos parece que está bien. Y bien, muy bien trabajado. ¿O más? Está haciendo muy buena programación. Nosotros opinamos lo mismo. Es un trabajo de campo bien hecho. La programación está bien. Como digo, estamos especialmente sensibilizados para este tipo de cuestiones. No afortunadas por la total y por la totalidad. Y bueno, pues si os parece, votamos. Por... Bueno, habéis dicho que os vais a estar en el fin. Votos a favor de la propuesta de Tere. Un dictamen de comisión. Dos, cuatro y seis. Seis. En contra nadie. Entiendo. Y extensiones. Vale, pues pasamos al punto número tres. Cuentas 2016. Servicios que dan. Y también que presenta la comisión informativa por la que propone la adopción del acuerdo sobre el visto bueno a las cuentas 2016 del Servicio Municipal de Euskera. Vista la presentación de cuentas 2016 del Servicio Municipal de Euskera, esta comisión informativa somete a la conciliación del pleno el siguiente acuerdo. Primero, darle el visto bueno a las cuentas 2016 presentadas por el Servicio Municipal de Euskera y lo referente al reparto de gastos entre los diversos ayuntamientos que tienen convenidas actividades conjuntas, así como reparto de las subvenciones percibidas. ¿Algo que decir? Bueno, las cuentas cada vez, por fin, están mejor, por mucho que los colores, antes me les dejaban ver las cuentas, pero bueno. Sin más, no podemos votar al favor porque la programación y el trabajo no estamos completamente de acuerdo, pero tampoco podemos votar en contra porque se ha hecho un buen trabajo. Entonces, nos abstendremos. ¿Más? Las cuentas están claras, la programación yo creo que también va un poco en la línea con lo que se ha ido viniendo haciendo en los últimos años y me parece que esto es correcto. ¿Algél? ¿Más? No, hombre, yo, estas cuentas están también, están revisadas y yo creo que la técnica ha hecho un buen trabajo, aunque dije el otro día en comisión que efectivamente hay, o sea, es complicado, es complicado verlo, pero vamos, si te fijas, si la vas analizando despacio y como has tenido más tiempo de analizarlo, pues veo que está bastante bien. Lo que pasa es que precisamente en lo que corresponde a la columna de Orkoyen está sin sumar, porque solamente estos 26.400 euros son lo que está presupuestado de gastos aquí, son los comunes, ¿no? pero faltan los que hacemos aparte, con lo cual si se suma la columna de Orkoyen resulta 78.000 euros, que es lo que me cuesta el tema de juzgera. Pero, vamos, no hay ni siquiera está bien hecho. Y, a ver, más. Venga, pues pasamos a votar el dictamen de la comisión. ¿No? Dos a favor del dictamen. Uno, dos, seis. 6, en contra, abstenciones, ¿vale? Venga, pues pasamos al punto número 4, programación de 2017, servicio de euskera. Y también que presenta la comisión informativa por el que propone al pleno la adopción del acuerdo sobre el visto bueno a la programación de 2017 presentada por el Servicio Municipal de Euskera. Vista la propuesta de programación de 2017 presentada por el Servicio Municipal de Euskera, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo. Dar el visto bueno a la programación de 2017 presentada por el Servicio Municipal de Euskera a los efectos de proceder a la presentación en la convocatoria de ayudas del Gobierno de Navarra. ¿Algo que decir? Me parece que nuestro grupo es el último que tiene el uso de la palabra. Me gustaría recordar. Y sí, claro, hay cosas que decir. Pues no hemos formado parte de lo mismo que la de... y otros colectivos no han formado parte de la elaboración de la programación de este servicio. Creemos que no está siendo un servicio participativo y creemos que sigue siendo una programación continuista. Con lo cual vamos a dotar en contra. ¿El ángel? Bueno, pues es que de verdad no lo acabo de entender. No lo acabo de entender porque es muy normalísimo que antes de haber salido este y ver la luz... A ver, tenemos que el uso de la palabra. Yo, nuestro grupo, es el último que usa el turno de palabra. Es mi opinión. O sea, nuestra opinión. Nuestra exposición. Usted ya ha tenido el uso de la palabra. Yo creo que no me ha referido a usted. Por lo cual deberíamos pasar ya a votar. Bueno, aquí que me dice que cuando hay que votar es cuando no. Soy yo. En mi opinión también. También en la mía. Entonces yo, como Miguel Ángel, ¿vas a decir algo? Yo creo que hay una razón. Yo creo que tiene que ir un poco de menor a mayor número de votos en el pleno. Pero bueno, si nadie quiere replicar alguna cosa y quiere hablar... No tiene ninguna razón. No tiene ninguna razón. Y le voy a decir por qué. Porque usted mismo me ha dicho, Miguel Ángel, ¿tienes algo que decir? Luego se me ha dado la palabra. Vamos a ver, Miguel Ángel. Punto. No, punto no. Aquí se habla de menor a mayor número de votos en el largo de la palabra. Ahora te estoy diciendo yo que si quieres replicar algo, puedes hablar la palabra. Y antes también. Sí, pero no has dicho nada. Sí, me he puesto... Antes de hablar ellos, tenemos que hablar nosotros. Antes de hablar ellos. No, sí. Si cuando ha terminado ella, señor alcalde, y si no ya lo veremos en... Lo podemos ver precisamente en la grabación, ha dicho a continuación... Miguel Ángel, ¿tienes algo que... Pues eso te estoy diciendo. Pues ya se me está dando la palabra. Pues eso. Y estaba objetando cuando me ha cortado la... Y nada. Bueno, bien. Digo que me extraña si tengo la palabra o no tengo la palabra. Tengo usted la palabra. O si quiero hacer disuos ya. Efectivamente, las actividades ni son costlingüistas ni dejan de ser. Son las que la técnica y... Me imagino que algo habría hablado con el grupo de Biddy, me imagino. Es muy raro, pero puede ser. Están muy bien especificadas en el servicio de euskera. Yo creo que es una programación buena. Es una programación buena. Y como tal, así la hemos considerado a nuestro grupo. Y así le damos la razón a la técnica de euskera. Y nos parece perfecta. Que se puede mejorar. Todo es mejorable de este grupo. Todo. Pero creo que está bastante bien. Bastante bien. Porque además no solamente explica todo lo que se va a hacer. Sino incluso te dice quién es el encargado de... Quién es el encargado de hacerlo. Todo, todo, todo. Y luego está de acorde con los presupuestos. Si los presupuestos se han aprobado, que van para precisamente... Para muchísimas de estas cosas que vienen aquí, que tenemos que... Que hoy se encarga precisamente de ello como cabecera. Pues no acabo de entender que habiendo dicho que los presupuestos están muy bien. Y esto se basa en los presupuestos, que es que esté mal. No lo entiendo. Pero la vida es así. Por nuestra parte, decir que a nosotros nos parece una buena programación. En base al presupuesto que se maneja. El trabajo está, yo creo que bien realizado por parte tanto de la concejalía como de la técnica municipal. Nosotros lo vamos a votar a favor. ¿Queréis decir alguna cosita más, Rami? Yo creo que ya lo he dicho. O sea, no hemos dicho... Los presupuestos no los hemos abstenido. No los hemos aprobado. Creo que... No voy a recordarlo. Pero vamos a votar en contra. Es nuestra opinión como puede ser la suya. Sí, sí, sí. Y no se ha contado con nosotros para hacer los presupuestos. O sea, este programación. Al final nos lo hemos abstenido. Ahora lo que os habéis abstenido ha sido las cuentas. Sí. Vale. ¿Algo más? ¿Y el ángel? No, no, no. Vale. Pasamos a votar, pues. ¿Votos a favor de la propuesta de comisión? ¿Votos a favor? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Votos a favor? Tú no has votado. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor cinco. ¿En contra? Tres. ¿Abstenciones? Vale. Pues si os parece bien pasamos al... Carlos. Como cuestión de orden, digo, para interrumpirlo con el siguiente pleno. El mismo reglamento que utilizáis para impedir que pasen nuestras emociones es el que establece cómo se interviene durante el pleno. Entonces en base a la articulación del reglamento, que se siga lo que establecís. Se procure. Se procurará. El punto número cinco se procurará para todo. Y para todos. Y para todos. En el punto número cinco, convocatoria de becas fomento de aprendizaje de justicia. Se intenta ser lo más coherente, lo más facilitador posible. Si vamos a ir estrictamente a la norma, pues estaremos contándonos los peoros mojonejos. ¿Qué problema es que hemos entrado en una dinámica al final, en la que todos hablamos, aquí tenemos una regulación y al final, igual nos tenemos que acoger toda esa... Pero bueno, te quiero decir que somos lo más permisivos posibles para que todo el mundo pueda participar, poder contestar, poder replicar, poder hablar, si queréis que seamos muy estrictos, pues bueno. En los tratados estrictos, como hemos entrado en una dinámica, que se nos contesta a nosotros, que somos la posición. Entonces está todo el mundo esperando a ver qué proponemos nosotros para contestar. La gente que se ponga a sus posiciones, pues más se alegra. Luego hay un futuro que aplica cuando la gente pueda agradecer. Nos apoyamos que tenéis más números de palabra de los que habría, si no tenemos ningún problema, así de cuestión, al orden de cómo se interviene. Venga, venga, de acuerdo. Dictamen que presenta la comisión informativa por la que propone al pleno la adopción del acuerdo sobre, visto bueno, la convocatoria de becas para implementar el aprendizaje de los que eran en el curso 2016-2017. Esta comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo, aprobar la convocatoria de becas municipales para el fomento del aprendizaje de los que eran en el curso 2016-2017, que consta en el documento ANESO. Segundo, que se proceda a su publicación. Hay una enmienda a este punto presentada por el grupo municipal de H. Bildu que dice lo siguiente. Las siguientes enmiendas se presentan a este punto, el punto quinto. Base quinta, solicitudes. En el párrafo segundo, el plazo de presentación de solicitudes será de 1 al 18 de septiembre del 2017. El plazo será improrrogable. Eso es lo que dice el texto presentado a propuesta. Y la promoción lo que dice es cambiar eso por el siguiente texto. La presentación de solicitudes se puede realizar durante todo el año. Segunda enmienda. Perdón, perdón, señor alcalde, por una cuestión de orden. Aquí yo considero, mi opinión, eh, considero que aquí hay varias enmiendas. Luego habría aquí una columna. Eso. Sí, las leo todas y luego las volváis una columna. Segunda enmienda. Base séptima. Cuantías. Se propone en la modificación del artículo existente en el que dice la cuantía económica de la subvención cubrirá un 75% del coste del curso con un importe máximo de 200 euros. Esa es la propuesta de la enmienda. Y la tercera es la base octava, concesión de las becas. En el primer párrafo, las becas serán resueltas provisionalmente por el Servicio Municipal de Euskera, procediéndose a comunicar el resultado a los solicitantes durante el mes de octubre. Se propone la modificación por lo siguiente. Las becas serán resueltas, se supone también por el mismo Servicio Municipal de Euskera, durante el mes siguiente a la solicitud. Esa es la enmienda. Tres enmiendas. Vale, pues si os parece vamos a una por una. Y si os parece vamos a votar, vamos votando una por una también. A ver, si vais a ver el reglamento, no tenéis que hablar sobre eso. Es eso, es eso. Pero he dicho vamos una por una y luego votaremos una por una. O sea, ahora tendría que hablar el que pone la... El primero que habla, según recuerdo en el reglamento, es el concejal ponente de la propuesta. El segundo va a lo de las enmiendas y luego el turno de intervenciones es de menor a... Venga, miro a Ángel, pues. Si quiere hablar, si quiere proponear o si no. Bueno, bueno, sí, quería decir que estas frases que están aquí de las ayudas económicas... No se me oye. No se me oye. Es que este bicho consta por todas. Digo que... Se le ha de dar la voz un poco. Que esta de las... La convocatoria de ayudas económicas está hecha precisamente por el cargo. Obviamente es ella la que lo tiene que hacer. La técnica de Izquera, que estuve con ella, la estuvimos revisando. Y nos pareció más que correcta. Y entonces, bueno, en cuanto a la base quinta, las solicitudes... La presentación... Hombre, sí, sí. Bueno, desde luego yo no estoy cerrado en nada, ¿eh? Absolutamente. Ni, por supuesto, la técnica de Izquera menos. O igual que yo, ¿no? Por lo tanto, si efectivamente puede haber un problema en cuanto a lo que se dice de la presentación durante todo el año, esto no hay... Al menos por nuestra parte, yo creo que si se considera oportuno en su momento, pues se estudiará abrir un nuevo plazo. Por lo tanto, de momento yo creo que esto está desestimado por nuestra parte, pero dejamos esa puerta abierta para que, si así lo estimamos oportuno, porque vemos que efectivamente hay quien nos solicita posteriormente, pues abriremos un nuevo plazo. No es la primera vez que se ha hecho, ni se lo ha dado. ¿Vosotros? Ahora... A ver, no sé que os presentamos este punto, porque parece que esta solicitud de base de becas está hecha más para un curso escolar, o sea, basándose en el calendario del curso escolar. Normalmente los cursos de Izquera se ofertan durante todo el año. Hay convocatorias, se abren convocatorias desde enero. Entonces, por eso, no es que es una ocurrencia que tengamos así... Dos, nos parece que sería más interesante, además, a la hora de promocionar a la Izquera, que es el objetivo de esta convocatoria, nos parecería mucho más interesante. Además, hay varios tipos de cursos. No hay cursos que duren todo el año, hay cursos de un mes, hay intensivos. Cubriríamos una serie de cursos que nos parece que están ahora, que no entran dentro de la convocatoria. Es un plazo muy pequeño. Por eso hemos presentado esta reunión. ¿Más? ¿Alguien? ¿Vas a decir más cosas y no hacer? ¿No? ¿No? No, no. Pues bueno, pasamos a votar. ¿No? No. Votos a favor de la enmienda presentada por Bildu en el punto número uno. Tres votos a favor. Votos en contra. Dos, dos, igual. Dos y tres, cinco. ¿Abstenciones? Vale. Vale. Pues pasamos a la enmienda número dos. Cuantía. Se propone una cuantía del 75% del curso escolar con un importe máximo de 200 euros. Ángel. Vuelvo a repetir lo del principio, ¿no? Que esto está hecho por la técnica, a la cual yo estuve con ella y lo vimos. Y a mí me parece que es correcto lo que dice Héctor. Y no, no, de momento no estamos por la vista. Y que está ahí nada, perdona. Bueno, ya es más o menos que era claro, ¿no? Pero se están haciendo cursos aquí y que se están cumpliendo una parte muy importante y creemos que la gente que no puede adecuarse a los varios de estos cursos, de los cursos que se imparten en el ORCO y tienen que salir fuera, que es el objetivo básico de esta convocatoria, hay que hacer un compromiso claro y compromiso, en este caso, es la subvención. ¿Más? Sí, querría responder un poco a la señora Inaral, diciendo que eso no es así, no es real. Lo que se está diciendo no es un argumento suficiente como para aumentar el importe, porque, si no recuerdo, sí que hay varios, pero están todos bien organizados en su momento. En enero es este año el único, porque hubo que hacer una cosa muy extraña, que espero que no se vuelva a repetir, porque ya hace dos años no, se dijo que no se iba a repetir, pero este año lo hemos repetido por no dejar 14 personas sin nada, ¿no? Es la única razón, siete más por dicho, es la única razón de que en enero ha habido, no es normal que en enero haya ninguna convocatoria ni ninguna subvención ni nada. Luego, para los que se van fuera, se van porque quieren, no porque se les obliga, ¿eh? No, hay, y para los que quieren, también hay una subvención, hay una subvención para los que quieren irse fuera a un muscantegui o lo que sea, pues porque consideran que allá donde vayan, por ejemplo, en el Duarte, tienen un horario muy distinto del de aquí, porque aquí el horario es fijo y es invariable. Bueno, yo lo quisiera haber variado, porque hay gente que sale de trabajar a las siete y llega 20 minutos tarde al curso, y yo digo, bueno, pues vamos a variar un poco la hora, empezar a las siete y media, salir a las nueve y media. Yo quiero hacer eso. Estoy en el estudio y ya veremos si lo consigo o no, pero a lo mejor hay gente que está trabajando de tarde y puede ir a un muscantegui de mañana en Duarte, o está trabajando de mañana y de tarde y entonces puede ir a un muscantegui de noche que también haya allá, o sea, en fin, hay una serie de condiciones. Y para eso existen unas becas. Eso es lo que estamos diciendo. Y lo que estáis diciendo es que esa beca se aumente. Por aumentar esa beca, ¿qué pretendes? ¿Qué se pretende? Vamos, entiendo yo que aumentando la beca, por eso va a haber más gente que se apunte a ir a los muscanteguis. ¿Sí? A ver, estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo la convocatoria de becas. No estamos discutiendo los cursos de euskera que se llaman aquí. Estamos discutiendo la convocatoria de becas para fomentar el aprendizaje de euskera. Y nosotros creemos que, además, el punto que estamos discutiendo son las cuantías. El aumento de las cuantías de esa convocatoria de becas. Y nuestra opinión es que esas cuantías deberían aumentarse. ¿A usted no le parece bien como concejal responsable de euskera? Pues vote en contra. Yo lo que estoy diciendo únicamente es que por aumentar la cuantía no vamos a tener más gente que vaya. Porque cuando hablé yo con los... bueno, eran representantes, no eran todos los 14, no pudieron venir. Y vinieron representantes, tuvieron una conversación con todos los que están dando clases ahora en euskera a la tarde. Y comentamos precisamente esto. Incluso, bueno, pues había posibilidad de decir, bueno, ya veremos a ver si se puede implementar o no se puede implementar el asunto de este. Pero me dijeron, no, no, nosotros queremos estudiar aquí, ellos. Por lo tanto, considero que, como eran representantes de todos los que están trabajando y a la vez estudiando euskera, pues considero, o se consideró, sigo considerando, o yo mismo la técnica, que yo no le voy a enmendar la plana bajo ningún concepto, de que efectivamente, por mucho que ofrezcas, porque se me dijo, nosotros no queremos marchar. Pues entiendo que esto va a pasar siempre, va a pasar siempre, porque cada uno quiere estar en su casa, lo mejor, antes que pueda. Entonces no hay razón para que, aumentando las becas, la cuantía de la beca, vayamos a fomentar más euskera. No, por ahí no van, hay que buscar otros caminos que se están buscando y que los encontraremos. Por lo menos, yo estoy firmemente convencido de que lo vamos a lograr, pero por otros caminos. Vale, ¿están claras las posturas de las dos partes? ¿Alguna cosa más? Yo, como siempre me ha gustado ser en datos y demás, pues, no sé, carecemos en este momento, o ahora mismo, bueno, pues a mí me parece, como está la convocatoria, me parece que está bien, pero si es cierto que si hubiera un grupo de personas que manifiestan su voluntad de, por motivos económicos, no poder ir a los cursos de euskera en las diferentes localidades de la comarca, pues entiendo que habría que estudiar la posibilidad, pero ahora mismo, si no hay datos relevantes que digan que hay cinco o siete personas que por motivos económicos no están acudiendo a los cursos de euskera y no se pueden formar en ello, pues, mi opción es la extensión. Pero no cerrando esa parte. Muy bien. Nosotros votaremos en contra de la enmienda. ¿Vale? Votos... ¿Pasamos a votar? ¿Queréis decir alguna última cosa a alguien? Pues nada, votos. Venga, votos a favor de la enmienda de Bildu, de la número dos. Venga, votos... La podemos retirar en este momento porque está vinculada en primera con el cual no tiene sentido. Pues se retira, ¿no? Sí. Muy bien. Pues pasamos a votar el punto número 5. ¿Qué hemos votado? Votar las siguientes. Ah, gracias. El dictamen de comisión. ¿Votos a favor del dictamen de comisión que has leído? ¿Votos a favor del dictamen de comisión? Uno, dos, tres, cuatro, seis. ¿Votos a favor del dictamen de comisión? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Pues si os parece bien pasamos al punto número 6. Y si no, también. Convocatoria a becas campamentos verán de euskera. Visto la propuesta de la comisión informativa, por el que propone al pleno dar el visto bueno a la convocatoria de becas para campamentos de verán de euskera del 2017, se propone aprobar la convocatoria, que conste el documento en eso, sobre concesión de ayudas para campamentos de verán de euskera y que se proceda a su publicación. ¿Hay alguna enmienda también? Hay una enmienda, que tiene dos partes. Una, en la base cuarta, plazo de presentación de solicitudes. En la propuesta se incluye el periodo del 1 al 30 de septiembre y propone modificar eso por la solicitud que se podrá presentar entre el 10 de mayo y el 10 de septiembre y serán resultas en un plazo de 15 días hábiles. Y la segunda, la cláusula sexta de la convocatoria, valoración de solicitudes, se propone una modificación del punto 6.2, dice la cuantía económica de la subvención, un 75% del coste de campamento con un importe máximo de 200 euros por solicitante. Y se propone la eliminación de los artículos 6.3 y 6.4. Vale, pues si os parece pasamos primero a la enmienda número 1, Miguel Ángel. Bueno, nosotros hemos pensado que hay poco más que de sobra para apuntarse, porque lo que tiene voluntad de apuntarse en el momento de verano lo hace en cuanto sale la convocatoria o en los días sucesivos. ¿Que un mes parece poco? Bueno, tampoco pasaría nada con poner dos meses, tampoco pasaría absolutamente nada. Pero es que yo no veo el motivo de llevar cuatro meses cuando tienes que volver a ir por delante hasta mayo, ¿no? Desde mayo. No sé, yo no lo veo muy claro. Entonces, para mí no sería conveniente en aumentar a dos meses, si os parece poco, pero bueno, sería en contra de lo que me dijo y lo que hizo la técnica de euskera y eso tampoco. Y eso es mentira. ¿Entonces tu postura sería en modificar a dos meses o dejarlo a costa? Hombre, podría, no lo sé, en este momento, en este momento, yo, está como está y así se ha presentado y así lo veo. Vale. Una cosa que me gustaría aclarar. La apertura de plazos es para la convocatoria de ayudas, no es para apuntarse al campamento de verano. Cada uno se pueda apuntar al campamento de verano como quiera. Nosotros creemos que debe pasar a mayo, igual el plazo de dos meses es demasiado o menos, hay yo, son criterios técnicos igual que yo, no sé si, pero creemos que tiene que ser en mayo porque permite a las familias una planificación en que si van a poder contar con esas ayudas o no. Lo que no podemos hacer es pasarlo a septiembre, octubre, exactamente no tengo claro, ahora no recuerdo, septiembre, cuando ya han pasado los campamentos y las familias no saben si han contado con esa ayuda o no. Realmente creemos que las situaciones de las familias, económicamente, igual es mejor prever ese gasto que va a suponer el campamento de verano. O sea que vosotros lo que estáis proponiendo para mí es adelantar la convocatoria, independientemente del plazo. Eso es. Nos parecía más interesante, sobre todo por una planificación del gasto. Sí, que sea previo, no posterior, ¿no? Eso es, que sea previo. No tengo inconveniente. Yo creo que la convocatoria se realice en mayo y no en septiembre. No, sí, efectivamente, sí, para qué. Puede ser, pues es una razón de, bueno, es una razón, que sí, se puede defender de que efectivamente se prevea el gasto con este pedido acto del género. No tengo ningún inconveniente en que se adelante a mayo, pero no cuatro de las dos. Cuatro meses me parece muy bien. ¿Mayo o junio? Sí, en mayo o junio. ¿Mayo o junio estaríamos todos de acuerdo? ¿Cuándo sale la lista que saca el servicio de Ustera con los campamentos que entran dentro de la subvención? Es que, claro, ese pedazo se saca antes. Pues, a ver, que se saca un folleto desde el servicio de Ustera con los campamentos que entran dentro de esa subvención. No podemos abrir el brazo de solicitud de subvenciones hasta que esté ese folleto. Un poco el plan de dejarlo un poco abierto es porque igual hasta julio te apuntas ya. Si son unos campamentos que se hacen en verano, pues lo lógico es que igual en agosto no ibas a mandar ni te surge algo y le tienen que mandar a los padres a un campamento. O le pueden mandar porque mejora un poco su situación económica. Pues tampoco vemos mayor problema que mientras el plazo es en el verano. Igual tiene que ser junio, julio y agosto solo. Pues vale, pero que durante ese verano que pueden ir saliendo campamentos alguien puede surgirle la necesidad. O su situación económica mejora lo suficiente como para poder mandarles que puedan seguir pidiendo la subvención. Es un poco la idea de que esté abierto durante los dos meses que puedes ir mandándole a campamentos. Tampoco tengo el punto. Más que nada, a mí sí que me parece importante lo que matizaban por aquí es que hay que esperar un poco a que, además se hacen una serie de concursos, ¿no? Para la adjudicación de campamentos, etc. Entonces habría que esperar a que eso esté resuelto para saber qué campamentos son, dónde son, qué características tienen para poder ofertar y sacar la convocatoria. Entonces marcaría un poco ese inicio de plazo cuando esté todo eso finiquitado. ¿Pueden dejar un plazo amplio? Dejar un plazo amplio. Dejar un plazo amplio, dos meses. De tres meses. Pero es junio, julio y agosto, que serían los meses. El plazo ya está hecho. El plazo ya está hecho al campamento, tiene que ser mayor junio. ¿O junio, julio? Junio, julio. Puede ser, depende cuando salga la convocatoria y cuando sea julio. Pues dos meses a raíz de la... Dejaron, dejaron de cuesta dos meses, dos meses, con un plazo amplio de dos meses, pero en base a que la gente sepa qué campamento está bien. La cuestión era saber qué campamento, o sea, que sea anterior a... Entonces, con esa corrección yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí, vamos a poner eso, dos meses antes de... en cuanto se sepa la convocatoria. Bueno, ¿estás de acuerdo, Marika? Sí, sí, sí. ¿Nosotros también? Nosotros también, todos de acuerdo. Vale, entonces pasamos al ambiente número 8. La cuantía. La cuantía, pues, en este momento no procede. ¿En este momento? Pues lo mismo que antes, creemos que realmente va a haber un compromiso también, en este caso un compromiso no solo con los que se han hecho, sino con la conciliación de las familias y el compromiso pasado por final, septiembre, supuesto. Finalmente. ¿En este momento? ¿Habéis un final? No, un poco en la línea de mi intervención del punto anterior, pues eso sí, también va a hablar un poco con la situación de las familias. Si hay alguna familia que realmente necesita ese campamento no muy conciliar y su situación económica, pues hay un informe de servicios sociales y demás, pues se podría valorar una ayuda económica extraordinaria. Pero lo que es generalizar, pues, a mí no me parece. Yo creo que con lo que hay es suficiente. Siempre y cuando eso, que hay una familia puntual, dos, tres, las que sean, que lo requieren, adelante se estudia el caso, no casos individuales. Yo opino igual que Ericka, igual que Miguel Ángel, yo entiendo que ese tipo de casuísticas se suelen dar y... Pero no para esto, para todo, ¿eh? Y para todo. O sea, si hay una casuística de ese tipo, perdón, señor alcalde, si hay una casuística de ese tipo en cualquier cosa, naturalmente que nuestra obligación es estudiarla y ceder si es necesario. Eso, sin duda. Bueno, entonces, si os parece, nosotros también estamos de acuerdo con las palabras de Ericka y de Miguel Ángel, nosotros votaríamos en contra de la enmienda, entonces, pero bueno, vamos a votar, ¿no? Sí. Vale. ¿Votos a favor de la enmienda de Bildu? El punto número dos. Tres. ¿Votos en contra? Seis. Este es el cero, ¿no? Vale. Pues ahora pasamos a votar el dictamen, ¿no? Con la inclusión de esa enmienda. Con la inclusión de la enmienda. Sí, de acuerdo. Redactada, pero hemos dado de alguna manera. Venga, votos a favor del dictamen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis votos a favor. Votos en contra. O sea, vosotros por lo que veis no os deis a favor ni a que os aprobamos la enmienda. Bueno, ya. Bueno, abstención es tres, ¿no? Joder, que ha sido el 50%. Tiene que ser más de uno. Tiene que ser más de uno. Ya, pues tenía solo uno. Bueno, pues pasamos al punto número siete. Propuesta de liquidación contra el arrendamiento del campo de fútbol. Y también que presenta la comisión informativa por la que propone al Pleno la adopción del acuerdo sobre liquidación del contrato de arrendamiento del campo de fútbol. El día 14 de junio de 2016 finalizó el contrato de gestión mediante arrendamiento del campo de fútbol que el Ayuntamiento tenía suscrito con la empresa Urdi SL. Iniciado expediente de liquidación del contrato por parte de don Ángel Abad Saleta, se realiza informe técnico sobre el estado de las instalaciones en base a la visita realizada el 13 de junio del año pasado a las 13 horas. Estando presentes en la misma, el mencionado técnico, una representación de Urdi SL y la arquitecta técnica municipal doña Beatriz Gastesi, dándose traslado del informe a la empresa Urdi con fecha 15 de junio del 2016, registro de salida municipal número 543, concediendo un plazo de 20 días naturales para subsanar las deficiencias detectadas. Finalizado el plazo para subsanar las deficiencias con fecha 8 de julio del año pasado, se vuelve a realizar visita de inspección por parte del señor Abad Saleta y la señora Gastesi y se emite nuevo informe sobre la situación de la instalación de la que se da traslado a la empresa con fecha 13 de julio del año pasado. Con fecha 27 de septiembre del año pasado, se permite a la empresa Urdi valoración económica de la liquidación del contrato por las deficiencias no subsanadas y que ascienden a la cantidad de 10.487,84 euros, concediéndole un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Con fecha 19 de octubre, la empresa presenta escrito alegaciones que se da por reproducción en su literalidad. Con fecha 20 de enero del 2017, se mantiene en unión con la Comisión de Servimiento de las Instalaciones Deportivas, ya estoy hablando del año 2017, en la que la empresa procede a devolver la camilla plegable y manifiesta que no va a proceder a otras devoluciones ni arreglos. Emitir informe en relación con las alegaciones presentadas y a la vista de todo ello, esta comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por la empresa Urdi contra el informe de auditoría y técnico de la instalación Campo de Fútbol de Orpoyen en base a las argumentaciones contenidas en el informe emitido y que se adjuntan como a eso. Segundo, establecer que la empresa Urdi debe compensar al Ayuntamiento de Orpoyen con la cantidad de 10.225,73 euros por las deficiencias no subsanadas ni repuestas a la instalación de conformidad con el informe emitido con fecha 7 de septiembre del 2016. Tercero, dar por finalizado el expediente de liquidación de la gestión del campo de fútbol según contrato suscrito con Urdi y Eselen en junio del 2011. ¿Lo voy a decir? Yo tengo completamente de acuerdo con el dictamen y pues al final de todos los desperfectos y desarreglos que han quedado en el campo de fútbol, los que no se hagan cargo de ninguno cuando hay un informe que se le evidencia, pues hombre, tiene que hacerse cargo. A eso están las... este tipo de activaciones. ¿Y Ángel? Totalmente, recordáis que ya es por demás lo que está pasando con esta empresa y... Bueno, esto está más que hablado, hemos hablado infinidad de veces. Nosotros, pues también estamos de acuerdo con el dictamen, con la liquidación. ¿Puedes votar a favor? Pues nosotros no. Realmente, o sea, la gestión que se ha producido por parte de Urdi ha sido desastrosa. Y estamos, bueno, nos calculamos que por fin haya devuelto una serie de objetos. En otros todavía parece que no nos ha devuelto y no nos va a devolver. También creemos que, bueno, que no estamos muy conformes con la gestión que ha habido del césped. Creemos que ahí hay un tema que no nos acaba de convencer del todo y que no sabemos por qué ha ocurrido esto. Si tenemos una gestión privada, no sé, se supone que es para que gestionen bien una instalación y no lo han hecho. No sabemos por qué exactamente, si no ha habido un rol por parte del Ayuntamiento o qué, pero no vamos a votar a favor de esto y tal. Vamos a ver. Control del Ayuntamiento, por supuesto que ha asistido. Vuelvo a repetir siempre los medios de los que dispone el Ayuntamiento del Coim para según que cuestiones. Somos un proyecto pequeño con un montón de instalaciones, con poco personal. Entonces, el control es control, pero es un control relativo. Entonces, que el césped se haya mantenido mejor o peor, ahí están los certificados de mantenimiento. Contra eso es decir, por mucho que diga yo, o mi parecer, objetivo o subjetivo, sea que se ha mantenido mejor o peor, que se le ha dado un mejor o peor uso, los certificados del mantenimiento del césped están de encima de la mesa. Contra ese tipo de cuestiones es complicado. Así que hemos detectado, por eso estamos aquí con el cierre, con el expediente, que se ha habido una serie de deficiencias, que por eso se les solicita la cuantía económica de unos 11.000 euros, creo que son, o de 10.000 euros. Pero pues ahí estamos. Entonces, nosotros votaremos a favor del dictamen. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? ¿Nada más? Venga, pues entonces pasamos a votar. Votos a favor del dictamen de la comisión. 4, 6. Votos a favor. Votos en contra. 3. Vale, pues si os parece pasamos al punto número 8. Aprobación y feo de respuesta y número 2. Dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno por el que propone la aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 2 del 2017. Vista la necesidad de habilitar aplicaciones presupuestarias en forma de créditos extraordinarios para actualización de la página web municipal, intervención de las centralitas existentes para mejorar prestaciones y abaratar costes en telefonía, adquisición de equipos multifunción en ayuntamiento y centro cívico y reparación del suelo deteriorado en el centro a costada, se propone aprobar esta modificación inicialmente que consistiría en lo siguiente. Partida actualización página web de 7.200 euros. Partida intervención centralita de ayuntamiento de 4.500 euros. Partida intervención centralita de colegio San Miguel, 2.750 euros. Partida intervención centralita de OZALAR, colegio OZALAR, 2.250 euros. Partida intervención centralita de centro cívico, 1.690 euros. Compra de equipo multifunción al ayuntamiento, 6.000 euros. Compra de equipo multifunción centro cívico, 6.000 euros. Partida, conservación y reparación de OZALAR, 1.200 euros. Total, 29.390 euros que se financiarían con remanente de tesorería para gastos generales. Someter la información pública a la aprobación mediante anuncios en el GON y TARON municipal durante el plazo de 15 días al objeto de que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones en caso de que no se presentase ninguna alegación, se considera la modificación aprobada definitivamente. ¿Palabras, Inca? Nada. ¿Nada? ¿Y la Bájera? No. Bueno, nosotros decir que las modificaciones presupuestarias se plantean, sobre todo el tema de la telefonía, en base a intentar obtener un mejor rendimiento y un ahorro en las cuestiones de telefonía, sobre todo la telefonía interna del ayuntamiento, entre diferentes servicios, entre diferentes locales y, bueno, en general. Entonces, un poco van por ahí, ¿no? Que yo creo que es la mayor cuantía, con los 7.200 euros de la modificación y la actualización de la página web. ¿Vale? ¿Vosotros votaríamos a favor, claro? ¿Vosotros no? Sí. ¿Ah, sí? Pero tenemos unas dudas. Queríamos saber si al final, lo de la actualización de la página web, si se incluyó lo que hablamos en comisión, se incluyó lo de la versión móvil y lo de las alertas que hablábamos, ¿no? Sí, sí. Eso incluyó, sí. Vale, y otra cuestión, el equipo móvil y funcionando, que no... Escanea, sobre todo. Ah, vale, vale. El registro de entrada, de entrada, de escanea directamente, no como ahora, que hay que hacer los casos. Sí, sí, vale. Entrada y luego escanea. Perdón. Entonces, ¿todos de acuerdo? Sí. Una idea. Punto número 9, modificación presupuestaria creo que es la número 3. Dictamen que presenta la comisión informativa por lo que propone al Pleno la aprobación inicial de la movilización presupuestaria número 3 del 2017. Vista la necesidad de habilitar aplicaciones presupuestarias en forma de crédito extraordinario para obras de interés social y municipal a presentar en la convocatoria contemplada por la resolución del Gobierno de Navarra 2014-2016, de 30 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio de Navarro de Empleo, por la que se regula la confesión de subvenciones para la contratación de personas desempleadas, tal y como consta de la memoria de esa, esta comisión informativa propone al Pleno la siguiente propuesta. Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria número 3 del año 2017 que consta de las siguientes partidas. Partida de reforma cometida Colegio San Miguel, 21.400 euros. Partida de carril bici y movilidad urbana de 43.000 euros. Partida de recorridos hormigón Parque Arría de 19.000 euros. Partida de solera de hormigón Parque Infantil, 9.500 euros. Partida de ecuación Jardines, 22.000 euros. Y partida de ecuación Alcorques, 11.400 euros. Total, 126.300 euros que se financiarán con remanente tesorería para gastos generales. Sometiendo la información pública a este acuerdo durante el plazo de 15 días hábiles, mediante anuncios en el boletín y tablón para que se puedan presentar alegaciones en caso de no presentarse, se considerará aprobada definitivamente. ¿Hago que decir? Ah, esto es que hay que decir que tal vez, este presupuesto por ingreso, si entra en la convocatoria de subvención, tendría una partida de subvención, que sobre todo es la mano de obra. Claro, pues eso se presenta. Entonces, ahí, en esos costes está la mano de obra que se presenta en base para obtener esa subvención y poder contratar, ¿no? Claro, sí. ¿Hago que decir? ¿Qué carácter me parece? ¿El ángel? No. Nosotros, es un poco en la línea que se lleva, que se lleva, que se lleva durante todos estos años de contratación, pues, de personal para unas obras de carácter social, en este caso hemos puesto esas, y en el pasado fueron otras, pero bueno, como veis, nosotros lo vamos a votar a favor, porque lo vamos a propuesto a nosotros. ¿Vosotros? Bueno, pues, varias cosas. Creemos que hay que dar un enfoque igual a algo diferente a las obras o las personas que se va a contratar, a las que va dirigida esta contratación. Creemos que los datos de desempleo en Orgoyen exactamente no corresponden al sector de la construcción, más bien son muy escasos las personas desempleadas que están dedicadas a la construcción en Orgoyen, y creemos que hay que darle una vuelta a ese tema. Aquí en nuestro pueblo, la mayor parte de los desempleados son del sector servicios y la convocatoria te da esa opción de contratar a personas con otros perfiles, y creemos que se debería aprovechar. Y luego, tampoco, las obras que se van a hacer, a nosotros no se han presentado, como un par cerrado en el que no hay nada, y en algunas de ellas no estamos de acuerdo exactamente como se van a hacer. El carril dice que se va a volver a hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora, lo de la soledad de hormigón ya lo discutimos en comisión, y tampoco estamos exactamente de acuerdo en que se haga, entonces nos vamos a estar en esta convocatoria. Nos parece bien que se contraten a personas desempleadas, pero creemos que debe ser con otro foco. Bien. ¿Que hay poco personal en desempleo en Orgoyen con un perfil de construcción? Bueno, puede ser más o menos cierto, porque de hecho tenemos dificultades. No, 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 que los tenemos, pero casualmente las obras que tenemos que hacer son las que necesitamos, o sea, si necesitaríamos, no sé, qué tipo de personal de servicios podríamos contratar, pero si necesitaríamos, si tuviésemos trabajos a desarrollar que podríamos completar con ese tipo de personas, con ese perfil, pues igual contrataríamos, igual es cuestión de dar alguna vuelta más, pero nosotros sí que necesitamos realizar esas obras, y para esas obras no vamos a contratar a, no sé, a un asistente social, necesitamos contratar a peones o a bañiles, si necesitaríamos, no sé, es cuestión también de indagar un poco qué tipo de servicios podríamos, de otra índole, podríamos poner encima de la mesa para contratar a personas con otro tipo de perfil. Hemos llegado a contratar a algún joven alguna vez, pues para, por cuestiones de administración, de archivo, bueno, pero bueno, el planteamiento de este año es este, sí que le podemos dar para el futuro la segunda, una vueltica más, en vez de contratar a, no sé, al final se van a contratar solo a cinco personas, creo que son dos de jardinería, dos oficiales de bañilería y un peón. Entonces, bueno, también se podría ver a futuro la posibilidad de contratar a menos gente para la construcción y buscar alguna otra alternativa, bueno, se podría ver. Pero bueno, este año la convocatoria es esa. ¿Votamos pues? Venga, votos a favor de la, del dictamen de comisión. Vamos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿En contra? ¿Abstenciones? Tres. Muy bien. Venga, pues pasamos al punto número 10, aprobación inicial de nueva ordenanza reguladora del aprovechamiento de huertos comunales. Y también que presenta la comisión informativa por la que propone al pleno la adopción del acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza de huertos comunales familiares. Examinado el proyecto de ordenanza de huertos comunales familiares, visto que el expediente se ajusta al procedimiento legal aplicable y al procedimiento a seguir con la aprobación de la referida modificación de la ordenanza, teniendo en cuenta que se ha llevado a cabo el proceso participativo a que hace referencia el artículo 133 de la ley 39-2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, mediante su publicación en la página web municipal y reunión con personas interesadas, reunión abierta, considerando que la corporación tiene entre unida la potestad para dictar reglamentos y ordenanzas en el ámbito de sus competencias de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.2.D. y 49 de la ley 7-1985 de 2 de abril, la reguladora de las bases del ordenamiento local y artículos 325 de la ley foral 6-1992 de julio de la Administración local de Navarra, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza de huertos comunales familiares conforme al proyecto redactado. Segundo, someter la modificación de la ordenanza a un pedido de información pública dando audiencia a los interesados mediante publicación de anuncios en el Departamento Oficial de Navarra y también de anuncios del Ayuntamiento por un plazo de 30 días para que puedan presentarse alegaciones y sugerencias que deben ser resueltas por la corporación. Si durante el indicado plazo no se produce en las alegaciones, la ordenanza se considerará aprobada definitivamente. Se ha presentado una enmienda, tres, por favor, que tiene cuatro enmiendas, por el Grupo Municipal de Archivildo. La primera dice, Artículo 14, Aprovechamientos vecinales prioritarios. En el primer párrafo se propone la modificación del artículo para que sean beneficiarios de esta modalidad las unidades familiares que, reuniendo las condiciones señaladas en el artículo 5, tengan ingresos propios de cada miembro de la unidad familiar y menores al 75% del salario mínimo interprofesional o ingresos totales de la unidad familiar por debajo dos veces dicho salario. La segunda enmienda, Artículo 14, Aprovechamientos vecinales prioritarios. Se propone suprimir el último párrafo que dice, A los adjudicatarios de esta modalidad se les procurará adjudicar los huertos que en la convocatoria deligente no tengan beneficiario o estén libres. No existen adjudicaciones en vigor, por lo que carece de sentido tal expresión, tal párrafo. Artículo 3, Artículo 17, Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa. Se propone su modificación, por lo que queda redactado de la siguiente reforma. Una vez atendidas las solicitudes de huertas familiares comunales prioritarias, las huertas comunales sobrantes serán objeto de adjudicación vecinal directa a los solicitantes que cumplen las condiciones señaladas en el artículo 5. Dentro de este apartado se adjudicará prioritariamente los huertos a las comunidades familiares solicitantes cuyos ingresos no superen 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Y última, cuarta, Artículos 20 y 21. Se propone suprimirlos al carcer de sentido por estar regulados lo que se incluye en ellos en los artículos anteriores. Si os parece, vamos entonces enmienda por enmienda. Miguel Ángel, tú que eres el que propones la ordenanza, la enmienda número 1. Esta ordenanza ha sido estudiada con mucho cariño y con mucho tiempo. Llevamos más de un año con ella. Ha estado en exposición pública. Se ha recogido un par de correcciones que ha habido. Y creemos que tal y como la presentamos, sobre todo en el artículo 14, es más que suficiente con lo que dice el artículo 14 de los aprovechamientos para vecinos prioritarios. Por lo tanto, no creemos o por último que el artículo 14 que la corre, lo que dice Bill Duque, en la enmienda número 1, sea correcto. Lo que sería prácticamente el 75% lo que dice el artículo 14 de los artículos anteriores. No creo que el artículo 14 de los artículos anteriores. No creo que el artículo 14 de los artículos anteriores. Realmente nosotros creemos que, bueno, que sí que sabemos el trabajo que se ha producido con esta enmienda, lo valoramos, o sea, eso que quede claro. Sabemos que ha sido un trabajo muy importante. Pero, hay matices que, a ver, nosotros hemos dudado también en presentar esto. Dentro de nuestro grupo también hemos tenido muchas dudas, pero hay problemas que hablamos el otro día en comisión, que hemos querido poner por escrito. Porque nos parecía más correcto hacerlo por escrito, más que de palabra. Más no es, que realmente valoramos el trabajo que se ha hecho, ya lo hemos hablado, y aquí había un consenso, esto antes de, perdonad que me iba ya por las ramas, pero sabemos que aquí había un consenso entre todos, que hemos tenido diferencias, y por eso hemos hecho estas enmiendas. Nosotros queremos subir o bajar, no me ha acabado bien cómo era, subir medio punto, porque nos parece que las huertas son comunales, que son para todos, y hay gente que lo está pasando mal, y creemos que se un gran tiene que subir un poco. Nos parece que sería importante. A mí me parece que, tal y como queda redactada, ha sido una enmienda, oye, perdón, una enmienda, una ordenanza, que ha estado, pues eso, trabajada por parte del Ayuntamiento, Miguel Ángel, una decisión de la buena, que ha sido susceptible de que los vecinos y vecinas hayan aportado, y han aportado su opinión, y su moranito de arena, pero yo creo que, dejándola así, yo creo que representamos bastante bien, porque en esas reuniones de trabajo, pues se han ido haciendo. Nosotros opinamos, tres cuartos de lo mismo, en el artículo 14, en el punto, en la enmienda número 1, en el artículo 14, o sea, que nosotros la dejaríamos, tal y como está en la propuesta anterior. Es que pensamos, pensamos que, con lo que pone el artículo 14, en la ordenanza, cogemos todos los más desfavorecidos, están aquí cogidos, de los prioritarios, con absoluta seguridad. Vale, entonces pasamos a votar. Es un ratito que igual... Bien, sí, lo entiendo, lo entiendo. Venga, entonces pasamos a votar la enmienda. Yo voy a salirme, tengo, mi mujer tiene una huerta, y considero que no... No, 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 no pasa nada. Bueno, venga, si os parece, entonces pasamos a votar. Votos a favor de la enmienda número 1 que presenta Bill Duercollen. Votos en contra de la enmienda, votos en contra de la enmienda. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis en contra. Sí, sí, claro. Ahora les voy a votar. Vale. Para hablarte la mano. Venga, entonces pasamos a la enmienda número 2, por favor. Usted. Bien. En el normático 14 que se quite el párrafo S. Sí, bueno, aquí efectivamente esto ha sido un absurdo y ahí tenéis toda la razón. Entonces propongo que se sustituya en la convocatoria vigente, pues que se quite eso y que se ponga en anteriores adjudicaciones que no se hayan trabajado o que se hayan quedado libres. Entonces quedaría que los adjudicatarios de esta modalidad se les procurara adjudicar. A ver, nuestra enmienda, o sea, esta es nuestra enmienda, o sea, la enmienda del texto que presentamos es suprimirlo, no suprimirlo. Entonces, si quieres añadir otra cosa... Bueno, yo lo que he visto, lo que he visto en el artículo 14, que para mí está bien, pero hay una cosa que efectivamente no está bien. Y gracias precisamente a esta enmienda nos hemos dado cuenta. O sea, no está bien la convocatoria vigente. ¿Qué convocatoria vigente? No, sí, sí. Claro. Entonces cambiamos eso, la convocatoria vigente quitamos y dejamos el resto igual porque creemos que está perfecto. Bueno, perfectamente bien. Está bien. Entonces, lo que queda claro es que... Bueno, votamos y luego corregimos. ¿Cómo se puede hacer? En el artículo 14 yo propongo una modificación en su redacción quitando la palabra convocatoria vigente y sustituyendo por anteriores adjudicaciones que no se hayan trabajado o que vayan a quedar libres. Simplemente eso. O sea, que daría a los adjudicatorios de esta modalidad, se les procurará adjudicar a los huertos que en anteriores adjudicaciones no se haya trabajado o se hayan quedado libres. Claro. Pero hay que votar la vuestra, ¿no? Sí, sí, hay que votar. Pero bueno, entonces, Miguel Ángel propone esa modificación y la generalmente en la redacción del texto no está bien explicado. Si la aceptan no habría que votar. Pero no, que ellos lo que quieren es quitar el teléfono. Venga, pues vamos a votar. Vamos a votar y luego hacemos la corrección. ¿Votos a favor de la enmienda de Bill de Berkoyen? ¿En la enmienda número 2? Dos. ¿Votos en contra? Seis. Ah, no, no, pesa que voy a votar. Cinco. ¿Tú interés? ¿Vota en contra? ¿Eh? Sí, yo. ¿Y con abstenciones? Entonces... La enmienda 3. ¿Uy, la corrección queda correcta? No, 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 eso lo votáis luego al final. Ah, lo votamos al final. Vale, ¿cómo otra enmienda? Ah, no, no, no. Ah, no, 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 vale, 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 vale. Venga, la enmienda número 3. Yo creo que el táctico de 17, tal y como está reflejado, está perfectamente bien. No procede porque con esto yo creo que estamos dando paso hacia la gente más. ¿Me quiere, por favor, si no hay mucha molestia, lo que pone en el artículo que se hace en la propuesta? La propuesta dice, se propone una modificación en la que queda redactado. Una vez atendidas las solicitudes de las huertas familiares comunales prioritarias, las huertas comunales sobrantes serán objeto de adjudicación vecinal directa a los invitantes que cumplan las condiciones señaladas en el artículo 5. Dentro de este apartado se adjudicarán prioritariamente los huertos a las unidades familiares cuyos ingresos no superen dos y medio veces el salario mínimo. Esa es la propuesta de enmienda. Yo quiero que me leas la propuesta de la... Y lo que dice el artículo 17 es, una vez atendidas las solicitudes de las huertas familiares comunales prioritarios, las huertas comunales sobrantes serán objeto de adjudicación vecinal directa a los invitantes que cumplan las condiciones del artículo 5. Tienen que ser todos. Dentro de lo aprobado se adjudicará prioritariamente a los huertos solicitantes de jubilados, porque entendemos que los jubilados tienen bastantes más necesidades. O sea, lo que proponen es que se sustituya el párrafo donde se dice en la propuesta tuya que se adjudique prioritariamente a los jubilados, que se sustituya por lo de 2,5. Sí. Y suprimir el último. Y suprimir el último. Suprimir el sorteo. El supuesto que exista en esta movilidad mayor número de solicitudes que huertos disponibles se realizará un sorteo para determinar las solicitudes que serán objeto de adjudicación y que se quedarán y que se quedan y los que se queden en espera para posibles bajas. Simplemente eso. Entonces entendemos que para nosotros es mucho más social esto que todo. Vale. ¿Ahora qué decís? Uf. Uf. Otra vida. Complicado, complicado. Creo que aquí, bueno, pues estamos en la parte, en el de los aprovechamientos prioritarios. No sé qué artículo de la convocatoria es. Yo creo que ya cogemos a todo el espectro social de familias, pues igual un poquito menos desfavorecidas y demás. Entonces también hay que dar un poco pie y oportunidad a estos jubilados, pre-jubilados. No sé si entran los pre-jubilados aquí o no. No, no jubilados. Jubilados. Jubilados de pleno derecho. Vale. Hay que dar un poco, sobre todo, con el tema del envejecimiento activo, ¿no? Es una cosa importante, pues al final, dar esa posibilidad a las personas que están jubiladas de que tengan, pues eso, una obligación, el aborto, la mañana, la tarde, el invierno, verano, que salgan de casa, sobre todo por el tema del envejecimiento activo. Siempre y cuando, como ya se ha referido al artículo 2 o 3, están recogidas ya toda la casuística de familias con bajosímetros. Me parece correcto. Bueno, pues nosotros, perdón, a mi imagen, nosotros tres cuartos de lo mismo, entendemos que dentro de las adjudicaciones prioritarias están, se absorben a todas esas familias o personas, unidades familiares que tienen ciertas carencias de todo tipo, sobre todo de carácter económico, gente que cobra el RIS, bueno, todo ese tipo de cuestiones de carácter social. Y en el artículo, en el artículo este, del que estamos hablando, donde se habla de la adjudicación directa, entendemos que dentro de esa adjudicación deben de tener prioridad los jubilados. Entonces, nosotros lo tenemos muy claro. Por eso lo hemos propuesto. Sí, 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 no, está, 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 vamos, para nosotros también está, está visto eso, es repetir otra vez lo mismo, porque en los no prioritarios, en el punto primero ya se recogen aquellos que son los... No, en los prioritarios. En los prioritarios ya se recogen los casos más extremos, ¿no? Pero en estos se recogen los casos que no siendo tan extremos, son también extremos, porque ya me contarás cuántos jubilados están por dos veces y media al salento profesional, que ha subido a 700 y algo euros. Yo creo que los jubilados, que no hay muchos jubilados que cobren eso. Entonces, se les da prioridad a los jubilados porque están precisamente por debajo de esto. Luego, con todo el perdón, yo creo que es más social el artículo que presentamos nosotros que la... Sí, la verdad. Me he perdido un poco aquí en esta última... No, 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 que creemos que efectivamente está mejor así, porque no hay tantos jubilados que... En resumidas cuentas que está mejor como está en la propuesta que en la propuesta que tenemos nosotros. Ah, sí, ¿no? Pero ahora la nuestra está... Sí, claro. Nosotros creemos, lo hemos dicho... No, no, no hay nada. Creemos que las huertas tienen que tener un carácter social y creemos que independientemente de la edad, tiene que tener un carácter que es social, primado por el ingreso. lo dijimos en comisión también, lo hablamos que sí, que venimos de unas huertas en las que se primaba más el ocio la situación de la actividad el ocio, pero creemos que realmente tal y constante situación, tienen que ser unas huertas de carácter social y por eso presentamos vale, pues si os digo pasamos solamente por decir una cosa en esta ordenanza hay una cosa muy importante y es que va a haber tres personas pero con Ángel, estas discusiones para luego cuando votemos electa, ahora exclusivamente ya sí, vamos a discutir no, no, porque luego lo vamos a volver a discutir seguro yo creo que precisamente va a haber tres personas que se van a ocupar de que se cumpla la ordenanza pero el ayuntamiento entero se ocupe de su trabajo hombre, eso se ocupa diariamente las 24 horas que las ordenanjas se cumplan no solo tres personas sino empezando por nosotros y todo el ayuntamiento eso por supuesto pero eso ya ni que dudar eso ni que dudar pero va a haber específicamente tres personas que van a estar expresamente a eso a ver lo que hasta ahora no ha funcionado que ahora no ha funcionado nos quepa la menor duda que también va a funcionar si os parece pasamos a votar la enmienda número 3 votos a favor de la enmienda presentada por los compañeros de Bildu votos a favor 2 votos en contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 vale la 4 no te falta 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 y va unida creo que decís ahí que va unida a los artículos anteriores como no bueno, si queréis la discutimos No tenemos y entendemos, pero en el artículo 21 aparece, en las futuras adjudicaciones se realizará un estudio a fin de posibilitar la adjudicación de todos los muertos por número y adjudicadario correspondiente. Incluso por el procedimiento señalado será válido solo para la actual adjudicación. ¿Sabemos cómo hay que hacerlo pero no queremos hacerlo ahora? ¿O cómo es eso? No, no entiendo, que se dice que en futuras adjudicaciones se va a cambiar, nada más de adjudicarlas, pues habrá que aprobarlo ya. O sea, no le veo sentido a que haya un artículo 21 que diga, en futuras adjudicaciones se realizará un estudio a fin de posibilitar la adjudicación, perdón por eso decirme, con todos los muertos por número y adjudicatorio correspondiente. Pues que salga ahora, sí, si ya sabéis, hubo que hacerlo. ¿Por qué no queréis hacerlo ahora? No entiendo. Pues por eso queremos que se vote el punto. Vale, se repite el segundo. ¿Algo que decir? No. No, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la enmienda de Orcoy en Bildo? ¿Votos a favor? Dos. ¿Votos en contra? Cinco. ¿Abstenciones? Erika. Vale. Venga, pues ahora el dictamen con la corrección que ha comentado Miguel Ángel antes del artículo en cuestión, los muertos que ha quedado libres. En el artículo 14, sustituir en la convocatoria vigente, sustituir la convocatoria vigente, y poner anteriores adjudicaciones que no se hayan trabajado o que se hayan quedado libres. ¿Vale? ¿Algo que decir del dictamen? ¿Nada? ¿El ángel? No, no. Bueno, yo sí. Yo voy a hablar un poco a favor de la propuesta que se ha puesto encima de la mesa por parte del concejal y mía, que ya solo hemos trabajado los dos, entre otras personas. Decir que es, desde nuestro punto de vista, por eso así lo presentamos, es una ordenanza que mejora sustancialmente la ordenanza que está actualmente en vigor, es una ordenanza mucho más social, como decimos hay una primera parte donde las adjudicaciones son adjudicaciones prioritarias, donde de alguna manera tiene ese marcado carácter social, es una ordenanza de transición, sí que nosotros estamos de acuerdo que a futuro habrá que hacer, no esos planteamientos tan, entendemos nosotros, tan agresivos de cambios de conceptos, sino que ir paulatinamente trabajando hacia un nuevo modelo de huerto comunal, de un huerto comunal de disfrute, que sea un huerto con otro tipo de características, con otro tipo de condicionantes, entendemos que nosotros por eso así lo hemos hecho, como una ordenanza más o menos de transición, un poco hacia ese objetivo, es una ordenanza ya no para ocho años, sino es una ordenanza para seis, con una serie de plazos, sobre todo hay un plazo de cuatro años para que los adjudicatarios que sean en esa convocatoria que se va a realizar dentro de X meses. Amolden los actuales condicionantes de la huerta a la ordenanza que se va a aprobar hoy. Para nosotros también se han incluido una serie de parámetros o de cuestiones o de conceptos de cuidado de lo ecológico, cuidado de las especies, cuidado del río, bueno, cuestiones que antes no recogía la anterior ordenanza, que ahora sí. El tema de los cerramientos, también hay un plazo de tres años para amoldar el tema de los cerramientos a lo que dice la ordenanza. Entendemos importante esa ampliabilidad que se le da a los jubilados, nosotros tenemos una especial sensibilidad con el tema de los jubilados, así como he dicho con esas personas que de alguna manera lo están pasando mal, por eso ese primer grupo de adjudicación prioritaria. Y también me parece importante la creación de esa comisión, que también lo regula la ordenanza, de esa comisión de seguimiento de la ordenanza, de que los adjudicatarios cumplan con la ordenanza. Me parece importante que esté al frente del ayuntamiento, pero a mí me parece muy importante que los representantes de los adjudicatarios, que sean a futuro, participen en ese control de la gestión de los huertos. O sea, que sean los propios adjudicatarios quienes también se autocontrolen. Porque estamos hablando muchas veces de los incumplimientos de la actual ordenanza y los primeros incumplidores, como no puede ser de otra manera, son los propios adjudicatarios. Entonces, entendemos que es una ordenanza que mejora bastante la ordenanza anterior, que tiene ciertos miramientos con determinados colectivos más desfavorecidos, que da una serie de plazos para amoldar la ordenanza o la realidad actual a esa ordenanza que se va a aprobar. Y como no puede ser de otra manera, la vamos a votar. A favor, claro. ¿Aina? Sí, varias cosas. Lo primero, yo lo he dicho antes, porque es volver a decir que hay que hacer conocer el trabajo que se ha hecho, eso lo tenemos que decir, que además nos parece muy interesante esa figura de control y de participación de las personas que participan en las huertas. Pero hay una serie de cuestiones que pasamos por alto y es que es unas huertas que son comunales, que son terrenos comunales de todos, que creemos que no se está cumpliendo ese objetivo de carácter social y que se está quedando más en el ocio y sobre todo que se está fiando solucionar una serie de temas a seis años. Y ahora era el momento y ya existía un consenso para solucionar esos problemas que no se está dejando a pasarlo a seis años más. Y por ahí, por eso no creemos que hacer una ordenanza que hasta dentro de seis años no se va a volver a cumplir, no se va a ser totalmente, que se cumpla totalmente, no podemos votar a favor. De acuerdo. ¿Alguna cosa más? No, de todos los, aunque me salto el turno, no sé si a mí me lo han saltado o me lo salto tal. No, voy a volver a hablar otra vez. Claro, que me parece una ordenanza muy bien trabajada y sobre todo el tema de las figuras de la mesa de control. Que se sepa que desde el momento va a haber un seguimiento del buen hacer y del buen uso de las dotas para evitar malos usos o abusos. Y nada, pues desde el Partido Socialista sí que consideramos que es una ordenanza social que ampara a todos los expertos de la sociedad, incidiendo sobre todo en los grupos menos favorecidos, que ellos también incluimos en la parte de los jubilados que pueden tener. Una cosa es la pensión que cobran y otra cosa es la renta disponible que tengan, porque si bien es cierto que estamos viendo a nivel social que muchas de las personas jubiladas están haciendo eso, son el soporte de muchas familias que sí que realmente también lo están pasando mal. Entonces, pues bueno, también hay, se demuestra que esta ordenanza es muy social. Por eso votaremos, por favor. Bueno, yo por acabar mi intervención lo voy a dar a los compañeros de Bildu, decir que también transmitirles a los futuros adjudicatarios, sea quien sea, está claro que hay una serie de prioridades, que el Ayuntamiento va a trabajar por controlar, que las vueltas se lleven un poco acorde con lo que se va a aprobar en esa ordenanza, porque para eso están las ordenanzas, para luego intentar cumplirlas. Y que también seamos conscientes de lo, vuelvo a repetir un poco lo que ha repetido antes, de los medios que tiene el Ayuntamiento para realizar este tipo de controles. O sea, es complicado, es complicado tener, por eso el que hayamos pensado en esa comisión, que sean los propios adjudicatarios, porque el tener personas disponibles, o funcionarios, o concejales, para estar controlando, parece ser que habrá que controlar día a día el buen funcionamiento de las vueltas, pues los medios de los que disponemos son muy limitados, entonces se realizará el control que se pueda. Pero bueno, yo quiero transmitir a los futuros adjudicatarios que vamos a estar detrás y que vamos a exigir dentro de nuestras posibilidades que se cumplan con los parámetros que marca la ordenanza. Tenemos una duda de última hora, que estábamos dando todos por supuesto, o no lo encontramos ahora en este momento, repasando el artículo en el que se habla de la comisión. ¿Tenemos el artículo? No lo sé. En el borrador de febrero estaba, pero ahora no lo encontramos. No vemos dónde se habla de la comisión en la ordenanza esa de estas personas. Igual estamos ahora mirándolos en diagonal y no... Vamos, después de estas venga a tener pendiente el tema y como aspecto finalizar la comisión es lo que está que no esté ahora. Eso te digo, es que en el borrador anterior estaba, pero yo he hecho un comentario, lo estoy buscando y no lo encuentro, lo digo por si sabéis el paciente dónde está o... Es que no se ha gustado el 2 de febrero. Es que está la que dices... Claro, es que está listado, eso en febrero y de lo de febrero ahora... Si no, tampoco pasa nada y no hay un gran argumento, o sea... No se ha gustado la suerte de las alegaciones, como se incluye, pero es que estáis... O sea, lo estáis diciendo como que es lo más importante de todo... Bueno, es una de las cuestiones más... Yo no lo encuentro en la ordenanza que se va a probar... No está de fea... Igual procede a esperar a añadir y voy a probar lo que se ve... Es una de las alegaciones o lo que sea, pero... Que no lo demos, eh... Pero... Me lo he revisado dos veces... Yo sé, porque lo redacté personalmente yo... Pues... En febrero, en un momento te lo digo, pero... ¿Viste? Esto es lo último... Es lo último que se hizo... Pues no lo veo tampoco yo, la verdad... Sí... Pues sería cuestión de añadirlo en cualquiera de los párrafos... No sé más que se tenga cuidado con la que se delivita... Pero, diga Ángel... Ah, sí, lo hablamos en comisión... Diga Ángel... Sí... El plano ese con el que estás trabajando... El que nos pasas aquí en la febrera... Sí... Aparecen dentro huertas que no son del Ayuntamiento... Luego, para que lo tengáis de vuelta... Sí, sí... Pues en un sitio del viernes arriba... Hay tres huertas que tenéis incluidas en uno de estos que no son del Ayuntamiento... Igual hay que entender... Pues deberíais entender a mí cuáles son las huertas que están repartidas... ¿Quién es ahí? Es que... Son tres huertas que están ahí, que parece que son huertas... Pero no son... ¿Una muy grande? No... Sí... Una muy grande y dos pequeñas ahí al lado... Sí... Ya sé cuáles... Y luego hay... En medio alguna más... Ahí... Hay que revisar eso... Es que yo sé... Yo sé que lo redactemos... Creo que está ahí... Está seguro... No... Estaba... El borrador que había con sexo... Sí... Sí... Disposiciones generales... Bueno pues... Se incluye en el párrafo de cualquiera... El párrafo... Lo que se aprueba... Lo que se aprueba... Lo que se aprueba... Lo que se aprueba... Lo que está para aprobar... Si queréis incluir nada... Tenéis más de un mes para... No me gusta... No me gusta... Nosotros presentamos... Lo presentamos... Lo... Lo... Lo aprobamos así... Y luego incluiremos la modificación... De la creación de la comisión... Vamos... Vale... Venga... Pues si os parece... Pasamos a... A votar el dictamen... Votos a favor... Del dictamen de la comisión... Seis... Votos en contra... Dos... Vale... Pues que así ya puede pasar este hombre, ¿no? Sí... Claro... Venga... Pasamos al punto número 11... Aprobación, planificación... Charlas informativas... Servicio jurídico... Dictamen que presenta la comisión informativa... Por la que propone al Pleno... La aprobación del programa de formación... Presentada por el equipo jurídico... Vista la propuesta... Se propone... Se somete a la consideración del Pleno... El siguiente acuerdo... Aprobar las siguientes charlas... Con el contenido... Y las siguientes fechas... Charlas sobre hipotecas y préstamos... El día 22 de febrero... Charlas sobre acoso escolar... 9 de mayo... Charlas sobre testamentos... Ocesiones... Etc... 17 de octubre... Charlas sobre acoso laboral... 12 de diciembre... ¿Algo que decir? ¿Puedo irnos en comisión? ¿Todo bien? ¿Han querido algo que decir? Sí... Tenemos unas dudas de última hora... Otra vez... Igual es que no... Estamos bien vicinos... Eh... Eh... Podemos... La gestión de Arancuada... Está sin... Arancuadas... Está sin adjudicar este año... Todavía, ¿no? No sé cómo está... No sé qué tipo de contrato tienes... Si es prerrogable... Si es prerrogable... Si es prerrogable... Vale... Y... Esto lo tenemos... Sí... Sí... Está incluida en su presupuesto... Ah... Está incluida en su presupuesto... Está incluida... Ah... Está incluida en su presupuesto... Vale... El contrato que tienen... Se comprometen... A dar cuatro charlas... Jurídicas al año... Sí... Todos los años... Está incluida... ¿Votamos? Votamos... ¿Parece bien? Sí... ¿Parece bien? ¿Todos de acuerdo? Sí... Venga, humanidad... Vale... Pues pasamos a la parte de... Control... Creo... Resoluciones de Alcaldía... Se dan cuenta de las resultiones... Comprendidas entre el 17 de enero... Y el 10 de febrero... Números... 9... A... 49... Algo que decir a las resoluciones... Eh... ¿Tenemos una... Dicuestión... ¿Lóltima hora? No... Esta... Está programada desde el lunes... Eh... Eh... La resolución número 39... En la que se... Establece... Una cantidad... Eh... Una multa... A una trabajadora de este ayuntamiento... Y creemos que... No se... Si la trabajadora de este ayuntamiento... La ley de tráfico... Es bajo su responsabilidad... No bajo la responsabilidad del ayuntamiento... Ya... Te planteas una pregunta... Eso está estudiado... Con servidor político... Creemos... Está informado... Está en el convenio... Está dentro del convenio... Está en el convenio... Eh... En el convenio habla... Que el ayuntamiento se hará cargo... De las sanciones que puedan... Eh... Tener sus trabajadores... En función... En función... De las sanciones laborales... Excepto... En casos de temeridad... El problema está... Que es un caso de temeridad... Yo entiendo... Que el caso de temeridad... En este caso... Que era un exceso de velocidad... Es cuando la inflación... Es muy grave... Y esta es grave... Entonces... Entraría dentro... Lo que dice el convenio... Está... Está mirado... Vale... Le dimos... Más de una vuelta... Y más de dos... Antes de... Decir pagar... No hay... No hay tantas... Es la... La segunda... No hay tantas... Pero bueno... Los convenios... Al final... De alguna manera... Te dan este tipo de... Sí... Entendemos que vale... Algunas... Que sí... Que entrarían dentro... De la... La anterior... De este tipo... Fue por no llevar el cinturón... De... De seguridad... Y... Y lo ganamos... O sea... La pagamos... Recurrimos... Porque entendíamos... Que estaba haciendo... Una labor de reparto... Y la ley ya excluye... Ponerte los cinturones... Cada vez que... En los repartos... Cuando son... Cercanos... Entonces... Como era un polígono... Entendíamos que estaba haciendo... Esa labor... Y lo ganamos... Y esta... Es un exceso de velocidad... Pura y duro... De... De... De foto... Y bueno... Entendemos que no es una... No es muy grave... Entendemos que el convenio... Contempla eso... Y hay que pagarlo... La acendea... La acendea... Con el servicio de... Con el servicio de... Que si fuese... Nosotros... Lo hubiésemos cobrado... Y tan mal... Que lo pagamos... Y que lo cobramos... Vale... ¿Alguna resolución más? Que tengáis alguna consulta... Una duda... Información de alcaldía... A ver... Yo tengo... Eh... Un par de cosas... Tengo... Un escrito de agradecimiento... Del ayuntamiento de Burlada... Por... El apoyo que dimos a la moción... De... En contra del asesinato... De la vecina de Burlada... Y luego... Tengo... Eh... Información sobre una reunión... Que se ha... Que se ha convocado... Para... Con el departamento de... Con el director general de... Con el director general de... Obras públicas... Con Nacho Navore... Para el próximo martes... Para el tema del tránsito peatonal... Entre Orcoyen y Pamplona... Veremos a ver como... Le damos un poco... Vueltas a eso... Tengo también... Para que se sepa... Y los vecinos del Coyen... Yo creo que ya lo saben... Hay una... Según un compromiso... Que había por parte de unos... Promotores... De las parcelas... Números... Las parcelas... CES... Creo que son... Que se hizo un cambio... De... De tipología... Un cambio de ordenanzas... O cambio de normativa... Para cambiar la tipología... De las viviendas... Había un compromiso... Por parte de los... De los promotores... De sacar... Eh... A la venta... Los pisos... Prioritariamente... Para vecinos del Coyen... Yo creo que se ha abierto... El plazo... Me parece que van a estar... Hasta primeros de mayo... Con ese plazo... Para que los vecinos del Coyen... Se vayan a apuntar... Eso también... Se nos trasladó... Era... Uno de los compromisos... Que... A los cuales... Se comprometieron... Estos... 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 Estos promotores... Y... Me parece que no tengo... Las cosas... Que me recuerdo... Lo de burlada... Lo de los pisos... Y lo de la reunión... Si hay alguna otra oposica... De por mi parte... Mociones... Ruegos... Preguntas... Nada... Pues se levantan las 6...